La huracán a través del IREMADES realizó el segundo foro biregional de gobernanza y conservación marina, bajo el lema Juntos y Juntas, construyendo perspectivas de sostenibilidad para el manejo conjunto de los cayos misquitos y cayos perlas. El doctor Enrique Cordón, vicerector del recinto Bilwi, dijo que dicha actividad se realizó en el marco de la celebración de los 25 años de la huracán y los 32 de la promulgación de la ley de autonomía en las regiones autónomas de Nicaragua. Huracán como universidad comunitaria intercultural desde su misión plantea el acompañamiento a los pueblos indígenas en el uso, manejo y conservación de sus recursos naturales, pero también el manejo responsable de los recursos con un buen liderazgo. Por eso este proyecto trata también del tema de gobernabilidad, porque sin la gobernabilidad, independientemente de que nosotros tengamos suficientes recursos naturales, tengamos abundantes recursos naturales, pero si no tenemos gobernabilidad, no tenemos liderazgo, no sabemos usar nuestra mente, dirigir nuestra mente hacia el bien común, si no hacemos eso, entonces significa que no tenemos nada en mano. Más que los recursos naturales que nosotros tenemos, más que eso necesitamos tener una mente abierta, disponible, coherente, digamos, de tal manera que visualicemos hacia dónde queremos dirigir la sostenibilidad de los recursos naturales. En este evento participaron gobiernos territoriales, instituciones estatales, representantes del Caribe Sur y representaciones internacionales. Entre las intervenciones en el foro estuvo el maestro Carlos Alemán, coordinador del Gobierno Regional del Caribe Norte, quien afirmó que el propósito principal de este segundo foro fue analizar la conservación de los ecosistemas costeros que fueron impactados por el huracán Félix en el año 2007. El foro está concentrado en el tema de los recursos marino costeros, nosotros hemos ido avanzando muchísimo en esa lógica, principalmente conjuntamente con los territorios indígenas que tenemos nosotros aquí, que serían Tahuira, Tuinsua, Viagún y Caratá, y alrededor de los Cayos Miquitos, a ver cómo podemos administrar mejor los recursos pesqueros que están ahí, estamos hablando de la langosta, el caracol, el pepino y todos los productos vinculados a la escama, que junto con el Instituto de la Pesca estamos tratando de ver mecanismos primero de acceso a las comunidades y después que también generen ingresos para los productores. Ahí tiene que ver mucho el tema del buceo, el tema de la pesca personal, y hay varias cosas que se han ido avanzando, o sea, lo que se estableció en la ley 445 del acceso limitado a la parte frontera, a las 25 alrededor de los Cayos Miquitos, que son propias de aquí, en otros países no tenemos esa facilidad, aquí sí ya lo tenemos y la gente lo ve como normal, pero eso significó mucho esfuerzo y voluntad política.